Bueno mis amigos, pues después de 12 años de no estar en Guatemala, este día nos trajimos a los cuates a poder comer hot dogs o chucos aquí en Guatemala. Por supuesto no podría ser mejor que en un lugar como este. Está enfrente del Liceo Guatemala, prácticamente los chucos del Liceo. Este día nos trajimos a toda la raza para que miren esas eminencias de este día. Miren, acá está Naj, Tuto. Tuto, pero ¿será que tenés un poquito de espacio vos para...? Acá está Casca. Eso, hoy es. Hoy es el día que vas a comer más. A Tuto los tienes que presentar en dos partes. Miren, aquí están Tuto y su panza. Perdón. No, este es el contrapeto. Por supuesto aquí está Cholón, ¿verdad? Ay raza, ¿cómo estamos? Calidad. Todos los poderes. Un placer volver a verte Cholas después de 12 años. Igualmente, pero... La verdad que es todo un placer volver a ver a los cuates, ¿verdad? Ya que pues con ellos fuimos mucho a la escuela y ese tipo de cosas. Y por supuesto, ya tenemos a sus hijos. Miguelito, Marcos. Mucho gusto en conocerlos, Raxa. Dios me los bendiga. Eso, Miguelito. Eso, Miguelito. Miguelito un día va a ser famoso porque Miguelito va a ser de la madre que trabaja en Yacas. Yo soy cuartero y me gusta. Es masoquista. ¿Cómo te llamas tú? Marcos, mucho gusto en conocerlos. Dios me los bendiga. Para que sepan este dato, Marquitos era muy amigo de mi hijo también. Él habla mucho, mucho, mucho de él. Él no habla mucho, pero sí habla mucho. Saludos. Maroncito, viene a comer panes, dice. Yo sí. Nelly. Y hasta Nelly. Y bueno, pues así va a estar la cosa. Así es que después de 12 años, ¿verdad? Uno de los sueños que quería cumplir prácticamente era venir con todos estos elementos a poder comer chucos. ¿Qué le gusta? ¡Bravo, bravo! Gracias. Gracias. Y así está el ambiente aquí en los chucos aquí del liceo. Así es que esta noche la vamos a pasar bien. ¡Viva! Pues, estas bellezas no se pueden medir ni por sus sentimientos. ¿Sí? Ni por su voluntad. Ni por su voluntad. Ni por peso. También por Libra. Libra. Es que fíjate que en algo fallamos. Hubiera tenido que haber una como, por ejemplo, que pasaba tuto, ¿no? Y va, o sea, con un show, ¿no? Y va tuto así. Y pasa el show, o sea, para que todo hubiera sido... Están emitiendo el paso ahí, ¿no? Pero dice, pero mira cómo es, porque dice, mira, que pasara tuto. Es como que dice, si pasan tuto, si pasan todo. Como dijo Chauvet, a la mano le digo yo, tan caro que está el pasaje, cae este señor, porque si no le voy a cobrar por peso, me dijo. Ay, bueno, está bueno, está bueno. Bueno, ¿vamos a pedir los chucos o qué? ¡Trae! Ahora que si no quieren, pues mi modo. ¡Trae! Bueno, vamos a ver qué tal. ¿Cómo están muchachos? Buenas noches. Gracias, mi hermano. Aquí teníamos dulce, ahí nos poníamos el aguate. Mucho gusto. ¿Qué día? No se quede perder un chucos. No se quede perder un chucos. ¿Qué es usted? El día que vine, me atendieron, o sea, de maravilla. Mínimo. Entonces, disculpen el ruido, va, pero... No, me dile. Traemos a todos, traemos a todos los cuartes, literalmente, de la colonia, porque, bueno, traemos a mi hermano, que tenía añades, ¿no? No había un lugar más especial que el de ustedes, va. Entonces, el ambiente. Buenísimo, ¿no? Muchachos, siempre me han recibido el amor. Así es que, bueno, pues somos, ¿cuántos? Once, diez, no sé, como once. El buen Dami, nos va a hacer ahorita lo que vienen siendo los chucos. Yo ya vine con él a hacer unos videitos. El mero colombiano dice, bueno, entonces, el mero colombiano no va a ser unos chucos, pero colombiano, pero si no va a ser chucos chapines, ¿verdad? Porque, ¿dónde estamos yo? Ah, bueno, bueno. Uh, vamos a ver ahí cómo los cocina. Dondganiza, salami, torcino, queso. Ah, este es el punto de mi. ¿Cómo se descarga de proceder o no? Si ni siquiera lo ha terminado ahí, dices. Dale, trasmetro. Sí. Un, dos, tres. Sí. Cuatro. Mirá más, cinco. Acá está llegando que ya está, ya está como mero para los chucos de cerveza. ¿Tienes? O ocho, tres. Trasmetro. El cuento es Choquita, Trasmetro, ¿no? El Trasmetro te va a ser 33. Lleva carne también, de todo. El que me apresenta a mí es Choquita. El de Choca menos carne, ¿no? ¿Qué opina usted? El Trasmetro sabe. Ah, súper delicioso, es el puro chapín. ¿Será que va a ser capaz de comerse esa clase de pan? Bien. Ata la pedra. Ajá, ¿a usted, señor? No le pregunto. A mí me voy a la pregunto. Sí, sí, sí. Bueno, a los niños sí va, porque. Ah, pero, pero bueno, no, no, para este lado mejor ni me mero. ¿Y usted, 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 usted se va a comer un Trasmetro, ¿no? Ah, sí, sí me lo va a comer. Sí. Puta, ni me va a alcanzar. Aquí solo para entrar a la hora. El niño también. O sea, que hasta los niños vienen preparados esta noche. Sí, sí, vienen preparados para hacer el Trasmetro hoy. Sí. Y, pues, bueno, ¿qué les cuento? Este rollo ya se descontroló totalmente. Ahorita, pues, ya estamos ordenando lo que es la comida. Prácticamente todos los muchachos pidieron un Trasmetro. Para los que no saben lo que es un Trasmetro, es un pan, pero así. Ya van a ver qué belleza la que se van a comer esos muchachos esta noche. ¿Todo bien, muchachos? Ah, todo bien. Uh, qué rico. No, hombre, ya se puso ahí con todo el muchacho. ¿Puro colombiano, entonces? Así es. Órale. ¿Y de qué parte de Colombia había? Ahí fue Medellín. ¿Oh, Medellín, Colombia? Sí. ¡Wow! Yo tengo muchas personas que me siguen de Colombia. Un saludo ahí para la raza de Medellín. Un saludo a toda la gente de Colombia. Órale. Para que miren, pues, aquí hay otro colombiano, ¿verdad? Rifándosela por el mundo. Miren el tamaño de los Trasmetro. Es el tamaño de los panes, ¿no? Ay. Prácticamente una cuarta o cuarta y media de tamaño, ¿no? Claro. ¡Wow! ¡Qué lujo! La verdad que sí, esto va a estar realmente exquisito. ¿Qué me puede contar después de 12 años? De 12 años, pues, todo ha cambiado un poco, pero sí. Extrañándolas a ustedes, sinceramente. Solo se miran por los canales de YouTube y todo eso. Preguntándoles a sus papás cómo están y todo. Recuerden que son unas grandes personas, ¿verdad? Y siempre han sido nuestra amistad como familia y como hermanos que decimos. Estudiamos juntos, creímos juntos. Tuvimos una vida muy buena, una juventud muy calidad. Y como decimos aquí en Guatemala, todo chilero, ¿verdad? Sí, no, hombre. Gracias a Dios y bendito Dios que nos pudieron visitar. Vos y el tipunco, ¿verdad? Para mencionar a un amigo, ¿verdad? Que era primo de ellos, que falleció prácticamente hace un mes, ¿cuánto? Un mes, ¿no? Hace como cuatro meses, ¿no? Cuatro meses. Sí, cuatro meses. Pues ya él ya no pudo volver a verlo, ¿verdad? Sí, alegrosamente la vida toma a veces otro sentido, ¿verdad? Y no tenemos nosotros en la mano si vivimos o morimos. Solo Dios tiene el destino de uno en su mano, ¿verdad? Nunca sabe uno cuándo lo va a tocar, ¿no? Nunca sabe uno cuándo le toca irse, va más allá, como dicen, ¿verdad? ¿Qué más es que? Confiamos en Dios que... Pero una de las cuestiones es de que, pues, bueno, yo a estos chavos, va a estos muchachos delgados y dos... No, nada que ver. Pero a estos muchachos los dejé y ninguno prácticamente estaba casado. Solo vos con casca. Sí, no, 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 no. ¿Quién va? Las telas, sí, va. Las telas estaban casadas. Pero ya los vine a encontrar ya con hijos y todo el rollo, ¿verdad? ¿Con toños, sí? Sí, sí. Ya tiene retoños y todo, ya la verdad que sí. Solo este nacho, ¿qué pa' qué? Yo estoy esperando a que me paguen por hijo como lo hacen allá en Estados Unidos, de mil dólares, ¿verdad? Entonces ahí me voy a animar a ser una padre. Ponte pila, ¿sí? Me dejaste de mar. Y dice que después de que con el tiempo no se le vaya a dar la vuelta, va a querer salir de casa. Es como dice, es como dice. Se está ñejando. Yo una vez de cuando crezca, que es así, es malán, lujo como el tío. Él dice que quiere adoptar uno de 21 años para que lo mantenga él. Esa es una elección. Sí, porque en esa sí nos vayó Nash. Sí, pero ya vamos a comenzar, ya vamos a comenzar. A ver, yo agradezco la invitación, fíjate. Sí, gracias. Te agradezco que te hagas bien o bien en el norte. Pues esperemos que el señor te dé más vida, más salud. Y que pues no sea la primera ni la última, ¿verdad? Ajá. Que tal vez más adelante aparezca tu hermano y pues terminemos la convivencia, ¿verdad? Y que les vaya bien el resto de sus días, ¿verdad? Que de eso se trata, de vivir mejor y ser felices, ¿verdad? Te agradezco eso en nombre de mis hermanos, ¿verdad? No, buena onda. Gracias por todo. Nosotros apreciamos a tu mamá, a tu papá, a ustedes, ¿verdad? Aunque no esté tu hermano, el... Isaías. El Isaías. Saludos para Isaías, ¿verdad? Isaías, te saludamos. Ya. Bendiciones donde estés. Y también para Gerson. Gerson está aquí en Guatemala, pero... No nos habla, pero no le guardamos odio. Siempre lo he tomado yo como hermano de ustedes y... Pues bendito sea Dios. Los apreciamos como familia, ¿verdad? Vamos. Gracias. Crecimos juntos, ¿verdad? Crecimos desde pequeños y... Hemos vivido un montón de aventuras. No, 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 espérate. No, 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 no. No, espérate, espérate. Espérate. Vamos a corregir... Vamos a corregir una cosa. Pero mira, el duro acaba de decir que han crecido y ellos son pajas. Así te lo voy a decir. Sí, sí, sí. No, no, no. Hablamos lo que... Hablando lo que es. Has acumulado más años. Felicidades. Pero crecido no. Mi huevo. No, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hemos crecido en años como hemos crecido en libras y palos. Ahí sí. Ahí sí. Los años nos han cambiado. Sí, sí. Porque de crecer son pajas. Porque si ustedes hubieran conocido este jovenazo también. Él no tenía esto. Se crece para... No se sabe para dónde. Sí, pero se crece. Pero hay crecimiento. Eso, sí, eso, sí. Experiencia. Experiencia, mañas, mañas. Si no hubiera crecido en hijos porque tienen una subella. Para un cumplenio no necesitamos invitados. Solo, todos. Aquí nosotros estamos como, digamos, de 100, un 5%. Y terminamos sacando a familia porque no caben. En el hogar de amar, sacamos. Los pusimos a trabajar duro, ¿no? Sí, los pusimos a trabajar duro esta noche. Uh, miren esa belleza. ¿Cómo va quedando eso? Mmm, ya, ya. No, así se la fijaron, muchachos. Un dato para mencionar, ¿verdad? Acerca de los cuates. Acá en Guatemala la situación fue un poco dura. La situación fue un poco difícil. Cuando teníamos, no teníamos prácticamente dinero. Y un dato para mencionar es que prácticamente yo siempre contaba con ellos. O sea, yo iba a la casa de ellos y, por ejemplo, la mamá de uno de ellos le compraba los libros. Y él venía y me hacía fotocopias para que yo fuera a la escuela. Y eso realmente para mí no tiene precio. Porque ya que en la casa prácticamente yo crecí en la casa de ellos. Iba a su casa y todo el tiempo. Y ellos nunca se portaron mal conmigo. Entonces, eso es un dato para mencionar de estos amigos, ¿verdad? En Guatemala. Que para mí significa mucho realmente, ¿verdad? Son unas grandes personas, la verdad. Su mamá, mi respeto, su papá también. Personas que pues crecimos juntos, vivimos experiencias, pobrezas. Vivimos de todo. Realmente para mí es un gusto poder volver a compartir con ellos. Después de haber pasado tanto tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Y probablemente esta no sea la última vez. Vamos a compartir muchas veces más. Así es que, vámonos muchachos. Y me lanzo para presidente de Guatemala. Difícil de juntarlas, difícil que logren estar juntas. Porque definitivamente son muy grandes y no caben todas las ideas. El día de hoy tuvimos que pagar todo el restaurante para nosotros. Ya no, ya no, ya no. Es tu ciudad. Disfrútenlo, papá. No, ya, ya, ya. No sabes ni llorar. Ahí está. Me quitan el sombrero. El sombrero. Muchas gracias, joven. Alet y llevaron. Don Pedro Martínez y Don Isahín Martínez también. Agradezco la comida. Sí, exacto. Y yo sé que es un pequeño bocadillo para usted. Para una muela, para una muela. Eso es literalmente. Es la pequeña cepa. Una liviana. Eso sería un relleno muela para usted, pero... Sí, pero en algo se colabora. Ah, eso. Bienvenido ya. Un aplauso para usted. Yo creo que no va a caber ese capa. Aquí va el muchacho. Este muchacho se mira que ya es de 25 libras. Que sí tiene la capacidad. Qué lujo. Se mira eso. ¿Cómo se pasa por pedazo? Se mira el mucho. No, no, no. Bueno mis amigos Pues esta noche ha llegado su final Ya nos comemos los panitos Con los muchachos Bueno miren, les dije si querían doble ración Pero pues me acuerdo que ya no se animaban Entonces creo que para la otra será Pero vean, la verdad que si se pusieron las pilas los muchachos Son arrechos Vamos a ver si no te quedo nada ahí Así es que miren, miren esta belleza Miren como nos venimos a celebrar con los muchachos La verdad que Fue todo un descontrol total Estos muchachos hacen la fiesta Aunque no la haya en un lugar Bueno muchachos, ¿cuánto es? 372 serían por todos Ok Sí que son muchachos, sí, de veras Uno, tres, cuatro Ahí está muchachos Ahí estamos cabal Muchas gracias, ahí estamos cabal No se preocupen Gracias Buena onda Te esperamos mañana Claro Otra vez Bueno El día de hoy venimos con Pedro a De Ruiz Se llama este lugar Si tú estás en Estados Unidos Y quieres venirte a comer un buen chiquito Pero buen chiquito Un buen panito A De Ruiz Te puedes venir aquí a 4 grados norte Te vienes aquí con el colombiano Con el mero jefe Con toda la mara Por allá andaba también No sé cómo es que le dicen al otro puente Muchas gracias jóvenes Excelente Siempre ha sido un gusto Venir con ustedes El servicio acá es excelente Mis amigos Así que nos vemos Para una próxima ocasión Ya nos vamos Allá va la Esa es una familia señores Esa es plaga Así es mis amigos Pues que este video Llegué a su canal Espero que les guste No se les olviden Por favor Suscribirse Dale like Y nos vemos a la próxima En otro villadito más Recuerden que aquí En Guatemala Adiós Hasta la próxima Adiós